Foto de CNT aduciendo la disminución de su uso a lo largo del tiempo, Netflix decidió eliminar la herramienta que permitía escribir reseñas sobre la serie y las películas que forman parte de su catálogo. La plataforma de streaming explicó que dicha característica solo existía en su versión de escritorio, por lo que al bajar su uso no vale la pena mantenerla funcionando. Foto de Internet El cambio se realizará de manera gradual, desde finales de julio hasta inicios de agosto. Al mismo tiempo, poco a poco se irán eliminando las contraseñas publicadas por miles de usuarios. Esta decisión se suma a la tomada en abril de 2017, cuando Netflix decidió cambiar su sistema de calificación, basada en estrellas, al pulgar arriba o abajo, la cual causó una fuerte polémica entre sus suscriptores. Con información CNT ¡Gracias!